Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, ratoncito en el club, no enoica, blu 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 Con pao o mele, ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela La pajarita se puede botir cuando visita su abuela, si necesita una amiga Debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, todos, todos Lunes, martes, ratones, pez, miércoles, jueves, miércoles, jueves